En otras noticias, la institución educativa técnico-industrial Antonio Álvarez Restrepo celebró sus 65 años de fundación. Como apertura de esta celebración estuvo la llegada de la llama olímpica, procedente en esta ocasión del municipio de Argelia. Para el día sábado hicimos el desfile de los 65 años, en la cual fueron invitados todos los entes que hacen parte de la comunidad educativa. Ya para el día lunes hicimos un acto conmemorativo de los 65 años, fue un acto muy hermoso, en el cual también hubo invitados de exfuncionarios del colegio, egresados también estuvieron. Fue un acto donde recordamos de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos. Ya para el día martes y miércoles se hizo la expotécnica, los muchachos del grado 11 estuvieron mostrando a todos los demás compañeros y a otras instituciones e invitados sus proyectos de grado, unos proyectos de grado muy interesantes, muy bonitos, desde cada una de las seis especialidades. Se celebró el día del estudiante, se hizo inicialmente un acto de reconocimiento a los valores de los estudiantes, luego se hizo una parte recreativa, un carrusel. Tenemos el sancocho industrial, que ya lo están haciendo, desde cada uno de los grupos montan su olla, hacen su sancocho, vienen padres de familia. Durante esta celebración fue resaltada la labor que por más de seis décadas viene desarrollando esta institución educativa en pro de la comunidad sonsoneña. Durante todas las semanas se realizaron actividades que fueron muy significativas, con el fin de resaltar la trayectoria tan importante que ha tenido el técnico industrial en el municipio. Entonces fueron actividades que nos unieron como comunidad, como institución, donde se resaltó toda la historia y nos aportaron bastante como técnico industrial. Es que son muy buenas las actividades del técnico industrial, ojalá que se sigan repitiendo por siempre. Los invito a que se vengan, a que estudien aquí, se pueden hacer excelentes proyectos, excelentes cosas, y se puede aprender mucho. Somos técnicos, es uno de los mejores colegios de Sonson, puedo decir con respeto de los otros, el mejor. Como parte de esta celebración estuvo la realización de la Copa Industrial de Microfútbol, en su versión número 16. Industrial, una pasión que se vive. ¡Gracias!